bienvenidos a una edición más de su revista unan managua tv y hoy tenemos una revista cargada de mucha información porque hablaremos sobre los juegos tradicionales pero para empezar esta hermosa revista tenemos al maestro y compañero víctor que nos va a deleitar con el mueve fit hola maestro buenas tardes hola gracias por la invitación y feliz de estar acá hoy daremos una clase muy pequeña muy concisa muy breve y muy fácil para que ustedes le practiquen desde su casa ok chicos empezamos estirando vamos a la derecha cambiamos excelente hacia arriba bajamos suave hacia su derecha presiono eso es muy cambio brazo derecha sobre izquierda muy bien presiona cambio a la otra mano eso es ahora el codo hacia atrás y presionó fuerte muy bien cambio abrimos nuestras piernas y nos inclinamos hacia la derecha con la mano izquierda cambio ok ahora preparamos para hacer movimientos abiertos y cerrados abre cierra abre cierra eso vamos 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 eso muy bien agarramos el paso chicos excelente muy bien y ahora ponemos un poquito más de dificultad brazo derecha brazo izquierda estira ese brazo vamos es una clase super fácil ahora hacia arriba intentamos tocar el techo toquelo ok hacia atrás los talones talón glúteo talón glúteo talón glúteo eso bracitos y jalo jalamos jalamos la cuerda jalamos la cuerda muy bien esta es una pequeña introducción al calentamiento de cualquier actividad física vamos y regresamos al principio cerradito los brazos abro y cierro chicos hacia el pecho y la sonrisa no tiene que faltar nunca aunque duela brazo arriba ahora un clásico merengoso bracitos laterales eso hacia arriba ahora intercalados y vamos a caminar al frente vamos camino hacia atrás laterales al frente laterales y me quedo en el lugar me quedo en el lugar marcamos ahora la pierna derecha adelante en 3 2 1 y 1 2 3 y cambiamos izquierdo 1 2 3 mambo mambo y 1 2 3 muy bien bracito arriba bracito arriba y marcamos 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 hombros arriba chalsita y atrás derecha a izquierda eso los bracitos estiramos y destiro hacia atrás eso colocho muy bien despacio y si se la saben la cantan porque se vale procura caminarme eso y marcamos atrás atrás cruzo cruzo muy bien ahora hacia el frente derecha y 1 izquierda atrás derecho izquierda derecha izquierda pausa laterales sube los brazos y le damos dos y dos y por atrás atrás los brazos suavecito eso eso vamos adelante derecha eso muy bien un dembow los bracitos los bracitos 06 pierna derecha cambio cambio cambiamos cambio sube la pierna 1 2 la parte fitness la pierna arriba la pierna arriba sube derecha adelante 1 izquierda 2 abre abrimos 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 abran los brazos abran los brazos echa el lado suavecito 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 muy bien eso cortamos respiro terminamos con una respiración suave tomo aire hacia abajo y lo suelto arriba una vez más bracitos al frente y se regalan un aplauso gracias gracias chicos y agradecemos también maestro víctor toda la enseñanza del día de hoy sobre mueve fin también agradecemos a cada uno de los compañeros que participaron en esta parte de la edición de su revista unan managua tv la verdad estoy muy cansadísima eso significa que necesitamos hacer ejercicio más pero también ustedes que están desde su casa desde las redes sociales que nos están sintonizando quédense porque también el compañero Luis Sandoval y Ruth Parrales nos seguirán hablando sobre los juegos tradicionales adelante y seguimos en su revista unan managua tv y es momento de presentarle al invitado especial hablar de juegos tradicionales es hablar de la historia de nicaragua hoy nos acompaña el compañero wilmore lópez asesor presidencial para temas culturales y tradicionales para el presidente de la república el comandante daniel bienvenido don wilmore a la unan managua y bienvenido a esta revista unan managua tv muchas gracias mi amigo Luis Sandoval y Ruth Parrales bienvenido compañero wilmore coméntenos un poco que son los juegos tradicionales como nacen los juegos tradicionales fíjense que los juegos tradicionales es en nuestra experiencia pues vamos a hablar de de mi como niño los primeros recuerdos educativos que se dan en la vida porque un juego tradicional te lleva a la solidaridad cuando es grupal te lleva también a la tensión cuando es un juego donde tenés que presentar tu destreza donde tenés una por ejemplo el trompo el trompo es un trabajo así el bolero pero de repente tenés que correr donde haces ejercicio físico por ejemplo el ser escondido ese es un juego donde te corres y te escondes y te tenés que tener agilidad pero también tenés el ombligate que es de grupal también y es peligroso porque si te golpean en la cabeza el de la cuerda la cuerda solo y la cuerda saltando que vienen siendo hasta como deportivo el juego en el niño pues recoge experiencia como les digo solidaridad donde se ayuda un grupo con otro y además la educación de tu zona hay juegos que son de un solo lugar de una región hay otros juegos que son nacionales en el caso mío mi mamá era es de Santa Teresa Carazo mi papá era de Tipitapa entonces entre los dos habían juegos distintos y me acuerdo que en Tipitapa era muy popular el juego que ahora es una tradición el Palo Lucio el Palo Lucio Palo Lucio es tradicional es un juego antiguo mientras que en Santa Teresa había el juego de echarte a correr y llegar a una meta no recuerdo ese nombre pero tenías que correr era una cuestión de hasta parecía como un relevo indígena sí de relevo carreras con relevo sí sí eso era un juego muy dado y era larguísimo casi por todo el pueblo en Santa Teresa los juegos en la actualidad han evolucionado y entonces ahora vemos es feo decirlo ¿verdad? en internet juegos de juego hay batallas ahí se nos quitó la belleza de la tradición y debemos de regresar al juego nacional los juegos en la tradición tienen una gran enseñanza el juego que yo recuerdo doña Ana Nerón el anda el anda vos la andás vos la andás había otro el congelado no pañía todo pañía todo entonces que vos andabas comiendo de pañía todo yo te decía primero no me tenías que dar don Wilbur es tantos juegos tradicionales que hemos tenido como decía usted en Matagalpa son unos acá en Carazo son otros en Managua son otros pero al final lo importante es rescatarlo la importancia de volver a tener estos juegos tradicionales y luchar contra ese internet contra las nuevas tecnologías contra esa esa nueva tecnología que al final al niño al joven lo alejan de sus raíces de sus tradiciones de estos juegos que hoy en la revista nos hicieron recordar la niñez que tuvimos en algún momento si, si tienes toda la razón olvidan el juego de internet olvida la tradición ahorita estoy recordándome que también hacíamos competencia de zancos si de zancos los zancos entonces lo viste en el zancos donde andabas en los zancos donde lo vi eso hace como unos dos años en Matagalpa y también vi un juego del encostalado que se encostalan y se ven corriendo y vi otro que cargaba un quintal cargaba y con el saco corría eso lo vi esos juegos campesinos lo vi en donde nació los ensosá en Palsila Matagalpa y lo hacen cada año juegos campesinos entonces el juego en la actualidad debe ser educativo histórico hay que recordar que en Nicaragua hemos tenido grandes creadores y entre esos creadores han rescatado el juego nicaragüense como la escritora leonesa María Berríos Mayorga yo te recomiendo hizo dos tomos de juegos nicaragüenses María Berríos Mayorga entonces ahí está la piedra como se puede decir para el juego nicaragüense compañero también es importante promover estos juegos para el rescate de nuestra identidad nuestra cultura desde las primeras lecciones de los niños como nos decía usted entonces es importante también que interactúen esos maestros que enseñen y que fomenten estos tipos de juegos desde la educación inicial sí y hay que rescatar y no como competencia demasiado sino más bien como educar me estoy acordando ahorita Luis de un juego que mi mamá me lo enseñó y ahí tengo yo la taba la taba ese yo lo he escuchado pero como refrán entre pleitos de señora en los barrios de la taba pero nunca solo he escuchado cuando le decían al chaval lo que andaba en la calle alguien le pegaba que yo no te tuve a la taba no sé qué querrá decir pero a ver si no explica compañero Wilma la taba es un hueso de la médula de una red y tiene tres podemos decir tres posiciones y usted lo tira como que fuera un naip ¿verdad? lo tira el naip es la carta ahí lo tira ahí se cae uno cae dos y vas allí fortaleciendo tu suerte me acordé ahorita la taba además fíjate que creo que en la biblia no recuerdo así en la biblia sale que a Jesucristo ya muriéndose jugaron jugaron su su atuendo creo que lo jugaron con una taba le jugaron con una taba este entonces hay juegos inclusive que son antiguos este es de carácter indígena este de la taba habría que hacer aquí de repente una competencia con taba es un hueso es muy importante el rescate la educación y también el fortalecimiento preservar los juegos nicaragüenses sin duda don Wilmore nuestro gobierno trabaja para rescatar esa identidad nacional para rescatar estos juegos tradicionales que al final vienen a fortalecer la educación y hoy está como un eje fundamental en la estrategia nacional de educación bendiciones y victorias para finalizar don Wilmore esta entrevista su mensaje a esa juventud nicaragüense a esa niñez a esos padres que algún día jugaron tantos juegos tradicionales que los fomenten que los disfrutemos y que los sigamos disfrutando en esta Nicaragua y por supuesto que los sigamos practicando don Wilmore bueno primero felicitar a la UNAM a ustedes que están haciendo este programa por esta iniciativa muy interesante luego me siento orgulloso formar parte del gobierno de un gobierno cultural justo honrado muy digno fortalecer la cultura es parte de los derechos y los juegos es parte del derecho a la educación hay que rescatar los juegos nicaragüenses hay que jugar volver a ser niño niño grande es sano rescatarlo es reconocer nosotros mismos en esos juegos juveniles otra vez el jugar el handball por ejemplo Nerón 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 el chapitarro el cuartel inglés el chapitarro el chapitarro el cuartel inglés el ladrillete la rayuela la rayuela la rayuela es un juego internacional pero es muy lindo entonces hay que rescatar fortalecer y desarrollar nuestro juego y también nuestra iniciativa y nuestra imaginación muchas gracias muchas gracias compañero Wilmer López asesor presidencial y Ruth Parral estuvo con nosotros en esta entrevista por supuesto hablando de la importancia que tienen y la historia de los juegos tradicionales nicaragüenses sigamos disfrutando de su revista Unan Managua TV y continuamos con más de su revista Unan Managua TV y hemos llegado a los juegos tradicionales y esta vez es saltar la cuerda y me encuentro muy bien acompañada con el maestro Milton donde él nos va a estar hablando de cómo nace este juego bienvenido maestro a la revista bueno aquí nosotros derrochando juventud derrochando algarabía y con ese derroche pues te tengo un dato muy curioso porque saltar la cuerda data de 1600 años antes de Cristo en el antiguo Egipto ya para los países de Estados Unidos y Latinoamérica se empezó en 1940 a 1950 Maestro qué bonito es ver cómo nuestros chavalos de la universidad disfrutan de esta algarabía disfrutan de estos espacios que son restitución de derechos porque vemos cómo los chavalos están emocionados encantando saltando la cuerda maestro y cómo la UNAM Managua viene a rescatar estos juegos tradicionales y esto cabe mencionar que dentro del plan de enmarcado el plan nacional de estrategia educación y victoria 2024 2026 la educación física y el deporte como es el principal se tiene que rescatar los juegos tradicionales juegos que se vienen transmitiendo generación en generación que varían de acuerdo a la zona o la región donde se practica se puede jugar individual se puede jugar en pareja y si no hay mucho juego entonces se amarra la cuerda a un postre uno que jala del extremo y el resto juegan y se divierten de verdad que los chavalos estos juegos vienen desde la infancia estos juegos vienen desde cuando somos muy pequeños nosotros que ahí andamos jugando nosotros andamos disfrutando y como usted dice a falta de chavalos uno lo amarra en el palo como dicen en el árbol y el otro gira y el otro va brincando brincando y brincando y que bonito es ver como disfrutan los muchachos maestros pero para rescatar también lo que es la educación vemos aquí que hay varones mujeres equidad de género en cada uno de estos juegos si miren como parte también de la educación integral que da nuestra universidad a través de nuestro buen gobierno verdad se trata de de prepararlo para la vida de una manera integral con valores porque el juego genera valores también lo prepara en la parte del aspecto psicomotriz porque hay coordinación hay acoplamiento se desarrolla el equilibrio y una parte fundamental de la motricidad básica como es saltar entonces de esa manera se contribuye a que el lema antiguo de mente sana en cuerpo sano entonces la parte de los juegos tradicionales potencian ese elemento maestro pero yo veo que acá los chavalos van de dos y el que va perdiendo va saliendo háblenos sobre un poco la metodología de este juego como es como se juega si hay varias formas de poder jugarlo bueno si hay varias formas y son normas básicas normas sencillas se entra por el lado derecho y el que va perdiendo sale por el lado izquierdo se puede jugar individual el que dure más tiempo brincando la cuerda y el ganador se puede jugar en pareja o en trío o de parte mixta porque también en estos juegos tradicionales lo que se busca es la igualdad y equidad de género entonces se puede jugar y la competitividad lúdica ¿verdad? se puede jugar mujeres contra varones o mixtos mujeres y varones y siempre manteniendo las normas básicas que es el respeto ¿verdad? esperar su turno esos valores que sencillamente no se noten en un juego el compañerismo la solidaridad el respeto al turno respetar las normas el que pierde va saliendo y no hay ningún tipo de reclamo no hay contienda porque todos juegan de manera armoniosa que bonito es ver todo este trabajo en conjunto maestro es bien bonito ver como los chavalos trabajan en equipo algo muy bonito donde se fomenta lo que es el trabajo en equipo yo la verdad muy agradecido maestro Milton por toda la información brindada y también agradecemos a cada uno de los chavalos que participaron en cada uno de estos juegos pero para saber más de los juegos tradicionales vamos a pasar a un video que nosotros hemos elaborado desde la dirección de comunicación institucional sobre educación física y deporte adelante la estrategia nacional de educación en todas sus modalidades bendiciones y victorias 2024-2026 en su eje 8 contempla la importancia de la educación física y deportiva para fomentar el deporte y una vida saludable en la comunidad educativa la práctica es fundamental para el desarrollo integral de los protagonistas aumentamos las diferentes actividades físicas recreativas que promueven nuevos talentos deportivos pero más allá de eso también la parte integral donde nosotros también podemos promover toda la parte del deporte recreativo el deporte de alto rendimiento y también de la formación de docentes ¿verdad? que desde las instituciones de educación superior podamos promover no solamente la formación integral de estudiantes que vayan a servir a la comunidad y a la sociedad sino también de docentes que puedan fortalecer a través de los diferentes programas de educación continua lógicamente sus capacidades sus habilidades y destrezas y que podamos tener una educación física y deporte de alta calidad es decir la institución UNAM Managua fomenta desde toda su área estos ejes estos lineamientos que nos van a seguir fortaleciendo como modelo educativo que nos van a seguir fortaleciendo como institución que promueve esa formación integral de estudiantes de profesores y por supuesto de toda la comunidad universitaria también dentro de los nuevos programas que ofrece la universidad tenemos lo que es el programa de universidad saludable donde es un programa emblemático ¿verdad? que rescata no solamente el hecho de hacer actividad física sino también que llega a esos espacios donde posiblemente no se practica un deporte a las aulas a las oficinas es decir a través de las caminatas saludables a través del movefit a través de la gimnasia laboral son programas integrales que permiten articular la actividad física en las oficinas en las aulas y en otros espacios donde no llegue el deporte así mismo también es resaltar ¿verdad? que la institución forma no solamente profesionales en la educación física sino también profesionales en el alto rendimiento tiene estas dos aristas donde nuestros graduados pueden desempeñarse no solamente como profesores sino también como entrenadores en el alto rendimiento en los diferentes equipos y escenarios de primera división o categorías mayores no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional nuestro buen gobierno sandinista a través de la nueva estrategia nacional de educación bendiciones y victoria ha impulsado en su eje 8 la educación física y deporte a través del fortalecimiento de los docentes de primaria y secundaria para el desarrollo de la educación física a través de ella se nos prepara y se nos profesionaliza para impartir conocimiento deportivo a los nuevos estudiantes que en un futuro serán profesionales de nuestra nación cabe destacar la importancia de la profesionalización para los docentes ya que son un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país los docentes educadores más allá de ir a una aula de clase desarrollamos habilidades y conocimiento en los estudiantes a través de la práctica deportiva los niños adquieren habilidades motrices pero también adquieren valores y desarrollo intelectual para en un futuro ser profesionales importantes de nuestra nación los estudiantes de la carrera de educación física y deportes destacan que la universidad del pueblo y para el pueblo unan managua a través de su formación académica deportiva fomenta los lineamientos del eje 8 promocionando estilos de vida saludables y rescatando los juegos tradicionales esta estrategia en el eje número 8 de la educación deportiva que lo que queremos con estas actividades es recreación sana una vida sana mente sana es que los jóvenes a través de este tipo de actividades como lo es el Zumba tengan posibilidades de recreación y libre de droga estar libre de todo tipo de momentos que afecten su vida psicológica su mente y el entorno familiar y es lo que queremos con esto que la universidad no solo lo integre en el ámbito deportivo sino que también venga implementando nuevas estrategias que ayuden a la salud que ayuden a nuestros jóvenes que ayuden a nuestras comunidades los juegos tradicionales son todos aquellos que van de generación en generación y se van evolucionando de acuerdo a cada una de las épocas que vamos viviendo desde nuestra universidad la UNAM Managua y bajo la estrategia de nuestro buen gobierno sandinista con la educación en la línea y los ejes educativos el eje número 8 es el que nos corresponde a nosotros como educación física y deporte el cual nosotros desde aquí UNAM Managua hacemos de todo lo que es el deporte y la recreación como tenemos los juegos deportivos que nos permiten el favorecimiento del compañerismo los valores la empatía el respeto y así nosotros lo vamos a transmitir a nuestras próximas generaciones en los colegios educativos y las universidades agradeciéndole a nuestro buen gobierno y a la Universidad UNAM Managua por darnos la estrategia nacional de educación para nuestra carrera en la cual fomentamos fortalecemos el rendimiento deportivo podemos destacar el cuido de nuestra salud recuperando los juegos tradicionales de nuestra comunidad y fortalecer a los docentes de primaria y secundaria para el rendimiento deportivo entrenamiento y nutrición como estudiante como estudiante y atleta me siento muy agradecida porque desde el ámbito como atleta en gran parte se me está dando la oportunidad para ser una profesional que viene con ciertos conocimientos de deporte y pueda yo ser un futuro entrenadora la UNAM Managua trabaja en la formación de los futuros docentes en educación física de primaria y secundaria a través de la implementación de estrategias que contemplan entrenamiento nutrición y rendimiento deportivo a través de sus diferentes disciplinas deportivas para la promoción del alto rendimiento con atletas universitarios bueno como estudiante la UNAM Managua me ha abierto las puertas desde la primera vez me siento bastante contento y agradecido con ellos y bueno también me han ayudado a formar parte del equipo de primera división que bueno a mi corta edad es una una gran oportunidad también como siendo estudiante creo que eso le puede servir a muchos jóvenes de como un ejemplo que se pueden se pueden hacer las dos cosas a la misma vez es difícil pero bueno todos se pueden y bueno hablando un poco sobre mi carrera educación física bueno nos enseñan a como a una metodología diferente de organización de los entrenamientos deportivos nos van formando poco a poco de como ejercer nuestro cargo como futuros entrenadores ya sea en las diferentes disciplinas que existen acá en UNAM Managua me siento agradecida con mi universidad porque me ha dado la oportunidad de ser deportistas de alto rendimiento de primera división y también estudiantes de la carrera de educación física y deporte la educación física no solo es venir y hacer ejercicio también es llevar la educación hacia educación primaria secundaria y en la misma universidad en todo nuestro país nosotros los estudiantes de la carrera de educación física y deporte estamos comprometidos con nuestro esfuerzo disciplina y dedicación porque seremos los futuros profesionales para servir al pueblo nicaragüense somos deporte somos UNAM Managua y seguimos disfrutando en su revista UNAM Managua TV y ahora estamos en otro juego tradicional yo me encuentro con el maestro Cristian Membreño que tal maestro un gusto estamos disfrutando del juego jalando la cuerda como no recordar cuando éramos chavalos y en el barrio nos poníamos en la calle a guiñar la cuerda profe claro que si me transmito a los tiempos cuando estábamos jóvenes y es gustoso ver a nuestros jóvenes poder realizar estos juegos tradicionales recatar los juegos tradicionales que están en el eje de nuestro gobierno de unidad de reconciliación que la educación física para todos así es los muchachos lo decíamos están viviendo ese ambiente agradable recordando cuando nosotros los que ya estábamos arriba de los 30 nos poníamos en la calle de 12, 14, 15 años a disfrutar de juegos como la rayuela a guiñar la cuerda la pañoleta la chibola el trompo todos esos juegos que hoy poco a poco hemos ido perdiendo pero que se están rescatando profe claro que si esto es muy importante rescatar otros juegos de otros juegos tradicionales competir sanamente sacar a los jóvenes del estrés por medio de los juegos tradicionales como es jalar la cuerda trabajamos lo que es equipo trabajamos la fuerza la parte motora del cuerpo y sobre todo como profe trabajamos la coordinación porque a pesar de que el otro equipo puede ser más fuerte más grande pero si hay una buena coordinación te lleva la victoria claro que si el que persevera y cansa dice el que afloja ese es el que pierde eso es jalar la cuerda ahora nuestros muchachos que están a las espaldas de nosotros son de la carrera de educación física y deporte de nuestra universidad jóvenes que van a ser entrenadores jóvenes que están en la preparación física pero también están rescatando estos juegos tradicionales como viven esta clase profe acá en unan managua claro la carrera de educación física está formando profesionales para nuestra sociedad y que lleven y transmitamos estos valores los valores se transmiten desde aquí desde la universidad y la casa para nuestra sociedad nuestros futuros jóvenes que vienen a estudiar acá van a tener maestros con experiencia y esto es recatar también los valores y la tradición de nuestro pueblo así es maestro sin duda nuestros chavalos universitarios nuestros jóvenes de la unan managua disfrutan en los espacios estos juegos tradicionales que tenemos a nuestra espalda son más de 200 chavalos que están acá en el anfiteatro héroes y mártires del movimiento estudiantil esperando su momento para disfrutar de los juegos tradicionales ya mirábamos cómo jugaban saltando la cuerda ahora guiñando la cuerda pero faltan más juegos y cada vez la adrenalina se pone a flor de piel acá a ver quién gana profe así es una competición sana entre los compañeros becados internos deportistas estudiantes de la carrera de educación física y deportes y los profesores hemos participado en estos juegos muchas gracias profe sin duda esto nos recuerda cuando estábamos de 14, 15, 16 años acá en la unan managua disfrutamos de los juegos tradicionales y qué importante es rescatarlos qué importante es volver a vivirlo y qué importante es disfrutar de cada uno de ellos que no mueran que la tradición siga recordemos cuando pasábamos en el barrio allá a las 6, 7, 8, 9 de la noche contando cuentos jugando la cuerda jugando macho parado guiñando también la pañoleta y haciendo tantos juegos que hoy tenemos que recordarlos profe así es gracias por esta entrevista y lo invitamos que sean parte de esta casa de estudio y que se matriculen en la carrera de educación física y deporte para este 2025 sin duda muchas gracias profe cristian membreño uno de los maestros de nuestra universidad del área de deporte y nosotros vamos a seguir disfrutando de los juegos tradicionales Ruth Parrales está del otro lado del anfiteatro con otro juego así que sigan con nosotros gracias Andobal ahí teníamos el juego tradicional de jalar la cuerda y ahora me encuentro con el maestro Víctor para hablar un poco del juego tradicional de la pañoleta maestro un juego muy importante que sin duda yo creo que jugamos todos en nuestra niñez que lo vemos en todas las partes del país norte, sur, centro y que también ha contribuido a esa formación de cada uno de nosotros maestro comenten un poco sobre este juego buenas tardes es un gusto saludarles nuevamente acá tenemos un juego de la pañoleta la pañoleta es un juego tradicional que se que se disfruta por medio de los niños podemos trabajar también un poquito lo que es la coordinación la agilidad mental se trabaja la velocidad como objetivo ¿cuál es el objetivo? preguntarán de la pañoleta el objetivo de la pañoleta es que uno de los contrincantes tome la pañoleta y antes de ser agarrado pase una línea que es donde está su equipo si este jugador pasa la línea o este niño pasa la línea se le otorgará un punto bien maestro este juego también nos ayuda a memorizar también nuestras posiciones a saber más o menos en qué lugar vamos a quedar dónde vamos a correr es un juego que contribuye de muchísimas maneras a nuestra formación y que también lo hemos visto que los jóvenes ahora en la universidad están siendo parte del rescate de estos juegos tradicionales ¿por qué tan importante ese rescate maestro? fíjate que los juegos tradicionales han estado un poco olvidados nosotros tratamos ahora como universidad como docente como maestro impulsar los juegos tradicionales recrearnos otra vez volverlos a traer a nuestro entorno porque es algo muy importante para los niños los niños desarrollan sus capacidades por medio de los juegos recuerden que los niños tienen que jugar para aprender si no se pierden muchas tradiciones se pierden muchas costumbres de nosotros como país ¿verdad? entonces es muy importante recalcar esta labor que está ejerciendo la universidad para recrearnos otra vez con los juegos tradicionales muy importante el dato que decía maestro de que los niños también son partícipes de este juego y lo interesante y bonito de este juego es que también pueden participar niños, jóvenes, adolescentes adultos es un juego muy inclusivo entonces es maravilloso también ver esa formación de los profesionales de educación física que un día van a llegar a ser maestros que un día van a llegar a ser entrenadores y van a fomentar este tipo de juegos tradicionales en el rescate de nuestra cultura y nuestra identidad nacional desde las edades más pequeñas hasta las más grandes sí, como cabe recalcar también vos todo el público es bienvenido a jugar este juego tradicional como es la pañoleita no importa la edad no importa el tamaño no importa nuestra etnia es un juego tradicional que nosotros le estamos dando vida como podemos observar también el juego tradicional es muy popular fue muy popular hace mucho y tratamos de que la generación de nuestro de nuestro tiempo se dedique también a jugar a recrearse para una mejora de nuestra salud muchísimas gracias maestro ahí teníamos un poco del juego tradicional de la pañoleta ahora lo voy a dejar con el video de la prematrícula 2025 porque todavía están a tiempo para realizar su prematrícula veamos ahora la prematrícula en las universidades públicas de Nicaragua es más fácil y accesible que nunca desde cualquier dispositivo con conexión a internet ingresando al sitio web admisión.cnu.edu.ni haz clic en la admisión y crea tu usuario proporciona tus datos generales y el código de estudiante que aparece en la parte frontal del boletín de secundaria añade información adicional como estado civil etnia lengua materna y datos de residencia seguido de esto tus datos académicos se mostrarán automáticamente así como las asignaturas que componen tu promedio según los registros de Inatec y Minet para finalizar el registro completa información adicional sobre tu situación laboral si tienes alguna discapacidad conexión a internet entre otros una vez creado tu usuario ingresa tu código de estudiante para acceder a más de 420 carreras que ofrecen las universidades públicas del país selecciona hasta 3 opciones y elige la modalidad que prefieras y listo estás prematriculado para más información visita admisión.cnu.edu.ni hemos llegado al final de su revista Unan Managua TV sin duda hemos disfrutado de los juegos tradicionales y todos los escenarios que hemos preparado para ustedes hoy volvimos a ser niños muchachas yo las vi a ustedes activas alegres jugando y disfrutando porque ser niños siempre vamos a tener esos juegos en nuestra memoria así es muchachos la verdad que disfrutamos de cada uno de los espacios disfrutamos como la comunidad universitaria los estudiantes los docentes están inmersos sobre los juegos tradicionales rescatando ese arduo trabajo de ellos porque venimos trabajando en el marco dentro del plan nacional de educación y victoria que bonito es todo ese arduo trabajo que venimos realizando como la comunidad universitaria y es bonito también ver ese rescate de nuestra identidad porque estos juegos también forman parte de lo que nosotros somos como nicaragüenses forman parte de nuestra cultura de nuestras tradiciones y también de cada uno de esos departamentos municipios de nuestro país porque tienen también esa representación a través de los juegos tradicionales así es y seguimos disfrutando porque allá vemos a todos los chavalos todavía que siguen ellos emocionados yo quiero ir a mostrarme un saco y jugar ya nos vamos a unir a ellos también a seguir disfrutando y también recordarle a todos los estudiantes que el proceso de prematrícula es hasta el 14 de noviembre todavía hay tiempo todavía hay tiempo así que en todas nuestras redes ahí también está toda la información sobre la carrera que ellos desean estudiar así como decía Valés de que nos sigan en todas nuestras redes sociales estamos presentes en Facebook en Instagram en TikTok en Twitter en Youtube para que estén informados de todo lo del acontecer de la UNAM Managua así es muchachas y nosotros nos vemos hasta la próxima